Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de pies para darme la fecha Vete ahí lo demás Todas las animas sobre ti Solo te van a engañar Y de bragaso en blanca eso no es mi nombre Y eso me hace tirar Cuando quieres ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? ¿Por qué te vayas? ¿Y me dejes? ¿Cuánto quieres? 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 ¡Eso es un caño! ¡Ajusten la cumbia barba! ¡Ajusten! No cambias cosas de amor, su orgullo está Repare el problema, pero si ya no más se está Hoy cuando extraigan mis amigos en la vida Yo los extraño y nada más por la volvía Que ya no van a dar las pajadas, ya no están en los árboles El martes y mi alcohol, me voy a emborrachar Yo lo voy a necesitar, yo soy su compañero Y el único dedito, dedito a descansar ¡Ajá, lo mejor, lo mejor,tengo ahí! Ahí vamos Te doy la ropa, pero que no te doy la ropa La reclama de los cobrinos que nos bailaron Te duele las...